Antes de llegar a Melbourne paramos en el monte Kosciusko, la montaña más alta de Australia, aunque sólo tiene 2.228 metros. Se puede subir en telesilla o a pie. Supongo que os imagináis cuál de las dos elegí yo. En la cima del monte Kosciusko había una piedra donde podías subirte y hacerte la típica foto mientras pensabas, estoy más alto que nadie en Australia. Aunque era verano, en algunos sitios aún quedaba un poquito de nieve. Al día siguiente de subir al monte era día 4, 4 de enero, y era el cumpleaños de Ayumi. Teníamos calculado pasar el día con sus amigos en Albury. El día empezó muy tranquilo, con un lago muy aburrido, y no nos esperábamos que sus amigos trajeran una barca y todo el equipo para hacer esquí acuático. Brutal. No lo habíamos hecho nunca, nos enseñaron los primeros pasos. Empezamos por la barra en un lateral de la barca y después de unas cuantas caídas probamos atrás, que es muy complicado, pero al final nos levantamos. Fue un momento mágico levantarse. Así es como lo hacen los que saben un poco más. Esta, por supuesto, no soy yo. No. 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 Esto ha sido mi cama de hoy. Llevaba tres meses sin dormir en una cama. Por fin llegamos a Melbourne Me parecía increíble Que hubiéramos conducido tantos kilómetros Y que todo hubiera ido sobre ruedas Hablando de Melbourne Es una ciudad muy muy bonita Todo es cultura Arte, arquitectura Mucha restauración, bares, café No te lo acabas nunca Visitamos todo lo que pudimos En los dos días que estuvimos en la ciudad El puerto, los mercados, museos, bibliotecas Todos los barrios Todos los barrios ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 Muchas, muchas, muchas calles de grafitis que me encantaron. ¡Gracias! 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 hacia adentro, grabar un poquito de... de yuyu a ver, a ver pasé el día de reyes con Rosy y Keith, que son amigos de Os y tú, muchas gracias chicos es un café pero como salió que era la que es molaba ¿as molaba? sí, así ahhh, que genial y un bumbunet ¡Meter aquí los cubatas que no se enfrían! y nada después de Melbourne seguimos nuestro camino hacia la Gretchen Road